¿Qué pasa con el diputado Elpidio Baez? El delito es muy eficiente, aunque la prevención deja mucho que desear. ¿El componente de la reforma en todo este contexto del 9-11? La policía hay que cambiarla. Hay que hacer una policía nueva. ¿Con los agentes viejos? Sí, sí, se puede. Se puede. Pero además, tú tienes que mejorar las condiciones sociales de los agentes para ser atractiva la carrera policial. Cuando tú hagas atractiva la carrera policial, entonces tú pones condiciones. Entonces tú dices, todo el que quiera ser policía, primero tiene que estudiar en un instituto de formación superior para policía. Y los que mejor notas saquen, y los que mejores aptitudes presenten, entonces ingresan a la institución. Tú no puedes coger lo peor de la sociedad para que sean policías, porque no dan para otra cosa. Hay personas que no tienen ni un primer curso. Sin embargo, se ha estado combatiendo bastante el macrotráfico. Hemos visto que se ha combatido bastante el macrotráfico, las incautaciones de... No, yo tengo mi opinión en ese sentido. Se ha determinado que la lucha contra la droga, en los 50 años que lleva, ha sido un fracaso. En todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué aquí cogen tanta droga? ¿Por qué entra más? Ese es el punto. La situación geográfica del país. Ahora, la entrada de la droga por vía aérea, tengo entendido que ha disminuido después de los tucanos. Y entonces la entran por mar. Por mar. Entonces necesitamos fortalecer todas las vías. Así es. Pero ese no es el problema. El problema es que hay que sentarse a discutir el tema de las drogas. Sin desviarnos del tema policial. Ya, correcto. Con respecto a la reforma, puntos, yo diría cardinales, que tú planteas al respecto. Número uno, hay que hacer una distribución, organizar la ciudad para asignar vigilancia policial. Tú no puedes tener un policía hoy aquí en Naco y pasado mañana tenerlo en Huachupita. Porque para sus ascensos, el policía debería contar con la opinión del barrio, del vecindario, de la junta de vecinos. Y un policía que hoy esté aquí y mañana esté allá, no se va a concentrar en conocer el problema de la criminalidad en su zona. Comenzando por ahí. Para los ascensos deberían asignarse policía por cuadra. En una cuadra, o en dos cuadras, o en tres cuadras un policía. Segundo, hay que cambiar lo que es el Departamento de Asuntos Internos de la Policía. ¿No puede ser una dependencia de la policía? No, porque la policía no puede ser juez y parte. ¿Quién debe manejar eso? ¿La Procuraduría? La Procuraduría, hay que sacarlo. ¿Para qué? Para que la investigación sea real. Y descentralizada. Totalmente. A los policías hay que garantizarles casa, vivienda. Un policía que pase más de 10 años en servicio y su hoja haya sido intachable. El gobierno debería darle una casa para que se ahorre el dinero que gana. Y un incentivo también. Debería garantizarle seguro médico. Claro. Pero real, que funcione. Sí. No un seguro médico inexistente, que solo existe en el papel. Y un poco más difícil, porque en instituciones que están en ese tiempo atrás los miembros figuran como asegurados de entidades de seguro médico. Así es. Y sin embargo, lo que se le pagaba era un completivo y se le descontaba como si hubiese sido... Eso es horroroso. Pero además, los policías deberían recibir un apoyo para que sus hijos sean becados desde que nacen hasta que se hagan profesionales. Y tener la opción de mandar a sus hijos al extranjero a profesionalizarse. Si tú le das todas estas condiciones sociales, todas estas garantías sociales a los policías, no van a encontrar motivo para corromperse. Y se van a consagrar a dar el servicio en su institución. El tiempo en televisión es bastante breve. Y no queremos que te vayas de aquí de panorama sin que socialicemos un poco el tema del Congreso Norge Botello, al cual se está abocando el Partido de la Liberación Dominicana. El comité político, ahí hubo una especie de confusión. Algunos dirigentes del PLD se quejaron como Clide Sánchez, como Minuta Várez Mirabal, de que el comité político no tenía la potestad, que eso tenía que ser el comité central para el aumento de la cuota y un sinnúmero de temas ligados hace poco que emitió el comité político. ¿Qué opinión te merece? Mira, el Congreso Norge Botello es muy importante para la vida del PLD porque en un partido que se respeten los órganos, los organismos, que se respeten los procesos y los estatutos, la gente se integra a ese partido porque sabe que va a hacer carrera. Y eso es lo importante. En este Congreso se va a aumentar la matrícula del comité central a más de 100, se va a aumentar la matrícula de los miembros del comité político entre 5 y 10 y las decisiones las va a tomar el Congreso, no las va a tomar más nadie. Él pidió, hay una realidad que la gente PLDista es escuchado con respecto al día a día del Partido de la Liberación Dominicana. si bien es cierto tiene un presidente en este caso no como el PRD en función sino un presidente como tal en el expresidente Leónel Fernández y un secretario general pero el día a día del PLD como partido realmente desde hace un buen tiempo muchos PLDistas dicen que no está funcionando como debe ser. ¿Cuál es el planteamiento? Tiene un secretario general de nombre porque en realidad Reinaldo está muy involucrado en el Senado y según nos dicen algunos amigos PLDistas no están muy conformes con la gestión de Reinaldo. Y el propio presidente Fernández no tiene un secretario general no hay día a día en el PLD no tiene de nombre. Mire, debo admitir lo siguiente en realidad hay inconformidades en el partido no se puede esconder hay muchos problemas pero esos problemas son canalizados y por eso se está celebrando el Congreso ¿Quién es el canal partido gobierno ahora mismo? Bueno, el canal partido gobierno es Reinaldo Pared Pérez que es el secretario general del PLD y el presidente Leónel Fernández que es el presidente del partido ¿Tú crees que la comunicación no está funcionando ese canal? Ese canal está apagado parece que Reinaldo se lo delegó a Carlito que son Pared Pérez también hay que admitir que hay dificultades pero el PLD le encuentra la manera porque el PLD discute la cosa y si no le encuentra la manera se callen es probable que nosotros le estemos enseñando a los demás partidos el PLD ¿Cómo se organizan las cosas? ¿Cómo se organizan las cosas? A 500 entonces en el Comité Central no vamos a Jesucristo ¿A cómo? A 500 a 500 van a subirlo pero eso no es malo porque es que el PLD es el partido más grande y esa es la dirección un partido con 2 millones de miembros me parece que ese no es un número alto El Pidio rápidamente que ya nos tenemos que ir ¿Qué entiendes tú que va a pasar en el PRD con la bueno la confirmación del Tribunal Superior Electoral que están afuera de que definitivamente Hipólito queda expulsado ya formalmente por el Tribunal Superior Electoral esa decisión profundiza la crisis del PRD y obliga Hipólito y su grupo a replantearse una nueva estrategia bueno su nueva estrategia será ellos no ellos no estaban contando no con que el Tribunal Superior Electoral iban a ratificar la decisión de la Comisión Nacional de Disciplina del PRD ¿Tú crees que fue un otro partido Hipólito? y de separar a dos en 20 segundos es probable en 20 segundos el pidio las exoneraciones a los legisladores ¿qué tú piensas? 20 segundos ese tema hay que discutirlo y hay que buscarle un bajadero porque a los legisladores le conviene más en términos económicos que el Congreso le asigne un vehículo durante el ejercicio de su función de cuatro años y no que le dé una exoneración porque la exoneración implica que tú tienes que buscar el dinero para comprar el vehículo y que tú tienes que asumir los gastos de mantenimiento del vehículo nos resultaría más económico que el Congreso compre una flotilla de vehículos y que le asigne los vehículos a los legisladores sería más económico son muchos lo que pasa es que tú no puedes tener un dignatario en una bicicleta ni andando a un burro ni pidiéndole a un legislador que venga de Dajabón en una guagua voladora es un problema de dignidad se nos acabó el tiempo gracias por venir a Panorama Semanal esperamos quisimos hacer un briefing un resumen rápido para el tiempo que tenemos o sea que televisión es corto pero esperamos que esta no sea la última vez yo complacido de estar con ustedes y de tener estas conversaciones inteligentes gracias para beneficio de los de los televidentes que cada semana le sigan a ustedes gracias a ustedes amigos televidentes hasta aquí Panorama Semanal nos vemos el próximo domingo el próximo domingo el próximo domingo Gracias por ver el video.